Estamos en el predio desengaño, tenemos recuperado estas tierras, pero el día 5 de junio de este año se presentaron un grupo aproximadamente como de 25 a 30 personas. La mayoría de ellos eran hombres y unas cuantas mujeres. Se presentaron como de 8 a 9 de la mañana. Ellos decían que venían a pasear y les preguntamos a dónde iban a pasear y ellos no quisieron decir. En pocos minutos lo vimos pasar en la casa del señor que era propietario de este rancho y se fueron como que les iban a mostrar los terrenos. Al regresar nosotros les preguntamos qué buscaban. Ellos decían que venían a comprar estas tierras. Nosotros les respondimos que estas tierras están ocupadas y que son de nosotros. Como segundo responsable es el desencargado de aquí, el que trabajaba aquí con el patrón y también el señor Pedro Hernández Espinosa. De todo lo que nos pase también, los responsables van a ser ellos también. Y el gobierno también por no resolver las necesidades que tenemos como indígenas que somos, como campesinos que somos. Y lo denunciamos públicamente a esos señores, al señor Francisco de la Cruz Estrada que él siempre ha venido defendiendo su patrón. Como nosotros siempre lo decimos que nosotros somos los dueños, somos originarios de aquí y las tierras a nosotros nos corresponden. Pero en este trayecto de recuperación, el 17 de agosto del 2015, igual también salieron siete órdenes de aprehensión en contra de nuestros compañeros que defendemos las tierras. Los delitos que nos imputan es por despojos de tierra. Pero nosotros al señor Pedro no le estamos, para nosotros no le estamos despojando porque los verdaderos dueños legítimos somos nosotros. El dueño no sabía los nombres de las personas que ya están en la orden de aprehensión. Y él es, más claro, él es el culpable, el encargado que tenía antes. Por eso le vuelvo a repetir que si a la vez caigan los compañeros, con él nos vamos a recargar y que esperemos que estas palabras que estamos diciendo lleguen en sus oídos de él y que entiendan un poco que no es juguete meterse con un agente o un grupo que está ya organizado. El 95 que empezamos a gestionar nuestras tierras, primero lo hicimos a través de documentos pues con el gobierno según pues nosotros pues que será nuestro, que lo comprara pues que lo pagara. Pero como a través de los documentos y todo eso y que no, y que los trámites, pues el tiempo que, y no, 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 de plano no, no había ninguna reacción que si nos iban. Y siempre nos decía que ya no hay recursos y nosotros, nuestra necesidad era pues trabajar las tierras, defender las tierras, no, 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 ya no tanto por nosotros que estamos, ya estamos pues ya grandes trabajando, vienen pues nuestros hijos, nuestros nietos o nuestros nietos, es una, es una, es un cuento que nunca termina pues. Y dijimos entonces nosotros, este, pues no hubo más, no hubo otro camino que tuvimos que recuperarlo a nuestro modo pues, porque el gobierno fue de plano. Y lo recuperamos, entramos a trabajar y hasta ahorita lo estamos trabajando. Este, este, tenemos nuestras, sembramos mil, maíz, fijo, colectivos, tenemos este, un colectivo de unos animalitos también aquí, en este lado. Nosotros, no, no es, no estamos empezando con la defensa de la tierra. Siempre lo hemos venido defendiendo desde el 95, o sea que tiene más de 20 años que estamos en la defensa de la tierra. Algunos de nuestros compañeros ya se han, ya se han muerto en la defensa de la tierra. Nosotros no llegamos, nosotros de aquí, aquí nacimos y nuestros papás, nuestros abuelos ya fueron los que empezaron esta, esta defensa de la tierra. También es por una, es por una, es por una causa, no es, y la misma necesidad es la que ha hecho que lleguemos hasta esto. Entonces, la necesidad de la tierra es para que trabajemos, no solo para trabajar, sino también para respirar, porque también tenemos esa, esa mentalidad de que la tierra la tenemos que defender, también por la vida de, de todos nosotros, de, nuestra idea no es destruir. Sí, sí, en una parte sí, porque tenemos que trabajar para comer, pero también cuidar los árboles para que nos ayuden en algo. Es parte también de nuestra lucha, es parte también de nuestra lucha, defender la naturaleza. Hemos rechazado grupos más atrás que han querido venir a entrar aquí, también extranjeros han querido comprar, y eso lo hemos rechazado. Y hasta ahora, ahí vamos, y también no, no, no vamos a permitir que entren otros grupos. Un tiempo más atrás ha venido pasando que también este, la misma gente de aquí, como aquí somos, somos casi dos grupos también de la comunidad. Y desde un principio igual como que así quería pasar de que ellos también como que querían este, como afectar nuestra lucha. Pero igual en, en, ya este, fuimos platicando con varios y como que se quedó así nomás. Pero con este otro grupo que, que no tiene mucho que acaba de venir, pues como que vemos de que sí este, sí este, hay intención de que nos quieran este, sacar de aquí de nuestras tierras. Pero como nosotros decimos que nosotros no estamos invadiendo, estamos recuperando de nuestros derechos ancestrales que nos corresponden. Entramos en, en, en la organización de, de la sexta por lo mismo de, de nuestra lucha. Es una, es parte de, para estar más organizado. Semilla digna también. Semilla digna también. Se, 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 se fundó por lo mismo de la organización de, de la defensa de la tierra y el territorio. Es, es, es compartir nuestras luchas. Organizarse con diferentes comunidades, diferentes grupos, este, en defensa de la tierra y el territorio, al final es por la misma causa. Es porque lo estamos defendiendo algunos, porque lo queremos para trabajar y algunos porque sabemos que la, que la, las empresas transnacionales nos traen, solo nos traen, solo nos traen destrucción y enfermedad. Y por eso nos organizamos entre diferentes grupos y pueblos para que compartamos nuestra lucha. Y al mismo tiempo hacer más fuerza para, para la lucha. Somos originarios, como decía el compañero. Y también nosotros, este, lo defendemos las tierras porque es para el futuro de nuestros hijos. Para el futuro de nuestros hijos porque aquí, de aquí nacimos y aquí vamos a morir. Aquí vamos a morir y también nuestros hijos quedan y por eso nosotros no permitimos que nadie nos venga a invadir o a, o a, a sacarnos de nuestras tierras. Porque de aquí somos y aquí vamos a morir. Y es para que trabajen nuestros hijos, nuestros, nuestra descendencia. Pues porque nosotros los enseñamos lo que nosotros sabemos. Por ejemplo, nosotros cultivamos el maíz y el fijol y otros, como la calabaza, las verduras. Y también nuestros hijos, este, el mismo trabajo que sabemos nosotros, ellos aprenden de nosotros. Y ellos lo van a seguir trabajando para que ellos vivan, sobrevivan. Exactamente. Si esos, ese grupo que se presentaron el día 5 de junio, se volvieran a presentar nuevamente aquí en nuestras tierras recuperadas, con un comprobante de que, de que ellos ya compraron con el ex propietario, don Pedro Hernández. Nosotros tenemos un acuerdo como grupo de que nosotros no nos vamos a retirar de nuestras tierras recuperadas, como ya lo mencionaron que son de nosotros, por derecho legítimo, por derecho ancestral. Nosotros ya entendemos todo esto. Y nosotros no podemos retirarnos. Tenemos un acuerdo de que no vamos a salir de estas tierras porque son nuestras. Y ellos, aunque vengan con un documento que ya compraron, nosotros le llamamos invasión porque nos vienen a invadir nuestro territorio. Nosotros somos pueblos originarios, pueblos indígenas, y que el gobierno debe respetar los pueblos originarios. Gracias. Al grupo que, que en las amenazas que el grupo quiere, el otro grupo quiere entrar, como invadirnos aquí. Y también en lo que es este, las órdenes de aprehensión. Yo quisiera decirles a las organizaciones independientes y a la sexta nacional, a la sexta internacional, que también ellos estén pendientes. Gracias. Al Congreso Nacional Indígena, que también ellos estén pendientes por cualquier represión que vayamos a sufrir aquí en nuestras tierras recuperadas. Eso es como anidiendo un poco de que, de que, de que ten pendientes por lo que pueda pasar aquí en nuestras tierras. Gracias. Gracias.